El programa de infraestructura de datos espaciales 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 ¿Vale? 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 Es una enorme alegría para mí, como director del departamento de Teografía, y representando también nuestra bienvenida al director del departamento de Teografía del programa. Hola Luis vamos a recibirnos, tenemos acá después de unos meses de instrucción y de pensar cuántosnet fuíamos, cuántos 하나 fuimos acá, quiénes éramos. Para nosotros ha sido una gran alegría esta instancia de reunirnos para formarnos, por por lo pronto para tener una idea ordenada acerca de las nuevas tecnologías que se están utilizando en diferentes ámbitos, que se está organizando, pensando, construyendo lo que realmente era. Me parece que es una oportunidad sumamente importante, sumamente efectiva, de poder asistir a una presentación en la que se nos va abriendo el abanico de las distintas posibilidades que se va complejizando en el día que vamos avanzando en estos dos días y en el avance. Esta jornada surgió en un interés del Departamento y del Instituto, unido a un interés seguidera en la cura del presidente, el presidente de UPM, con quienes seguimos haciendo de nuestra facultad un acercamiento buscando algunas tareas comunes y algunos intereses compartidos para ir trabajando a futuro en los procesos que se vayan un par de años de tareas y conversaciones y esperamos tanto verlo profesionalmente. Esta es una última actividad en el marco de esta presentación de la facultad de mi noticia, de la carrera y de la bibliografía y de la filosofía nacional que está en este barco hoy en día. A veces nos está interesado especialmente en estas cuestiones y en vistas de los cambios tecnológicos a los que nuestra carrera no puede permanecer ajena, no solo nuestra carrera, en nuestra facultad y el hecho de habernos reunido acá arquitectos, profesores, regresados de la economía, de la economía, de la arquitectura, nos da la idea de la importancia y la convergencia de interés en torno a las temáticas. Eso también nos alegra, nos alegra ocupar un lugar que abribe en la UBA un espacio para conversar acerca de los temas vinculados, de los temas de economía geográfica y de la estructura de los procesos. Nosotros hemos pensado en la posición que se preocupó de organizar esta jornada, allá por diciembre, cuando iniciamos todo este proceso, por fin de noviembre, que es nuestro lema. Si bien el centro climático que está puesto, que está jornada, en las informaciones geográficas, en la estructura de datos espaciales, a nosotros nos interesa y lo que hacemos es saber, como el título de la jornada, fundamentalmente, de la democratización de la información. Es un aspecto que la facultad mantiene, que está en la ejecución de alerta, que se cuesta a distribuir, distribuir, reescribir, lo que está produciendo en otros organismos, en nuestras universidades, en nuestras instancias, en nuestras instancias, en nuestras instancias. Nuestros graduados y muchos de nuestros estudiantes en un ámbito laboral, están desempeñándose en tareas educadas con las distintas funciones educativas. Así que, de allí, la primera pregunta, o la primera pregunta, por reforzar nuestra carrera, dirección a nuestros contenidos, a nuestras herramientas, y también un apoyo al equipo de investigación del Instituto de Teología, que pueden postar utilizando esta tecnología. Cuando estamos muy contentos, nos gustaría que estén acá. Agradecemos muchísimo la tarea de todos los colaboradores. Agradecemos ya a esta decana, que nos ha escuchado muchísimo, y a sus secretarios. Agradecemos a Néstor Silvaro, a Horacio Cristiano, a Rosario Cioni, a Elvira, a Chile, y bueno, ya sobre el cierre, agradeceremos a todos ordenadamente, y especialmente a Carolina García, la secretaria de los compañeros que trabajan en el momento, también a Elena Quinn, la secretaria del Instituto, a Ernesto, y a Tur, que han estado sosteniendo, la realidad para que estemos acá, cómodos, y tranquilos. Creo que, por nada, sea la primera persona única, bienvenidos, para recibirlo, y por la primera persona que está en el momento. Gracias. 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 Buenos días a todos. En principio, agradecer a Cámara Morales como decana de la Policía Socialista la participación de realizar este evento de Llega. también a Villa como el director de corporal y a todos los tipos la verdad que como decía venía recién teníamos trabajando este último tiempo mancomunadamente y no es casual que tal vez sea la Facultad de Ciencias de los Tienes es la primera facultad de la UBA que organice una jornada de capacitación en el TIC de IE ya que en este último tiempo en el gráfico hemos incorporado más necesidades en terapia que cualquier otra profesión uno podría pensar que por ser el emisor los emisores tienen las funciones profesionales pero no estamos ahí la vez a cargas pero los necesidades en terapia están ganando y todo da cuenta de las nuevas tecnologías y como impacta en la parte geográfica y que no solamente estas nuevas tecnologías van de la manera de la geografía se van de la manera del territorio el territorio responde a efectos multilinearios y por eso hay muchísimos organismos que están trabajando en estas nuevas tecnologías esto que queríamos decir y que venimos trabajando y que venimos comentando en el Fondo de Artes Espaciales de la República Argentina es el portal de información oficial y pública del Estado para hacer lo que queremos instalar como política de Estado desde hace tiempo ¿qué quiere decir esto? y pido disculpas que seguramente la onda a revelar en el curso de la jornada el video no se escuchaba la voz del plato entonces parecía un plato mudo entonces cada una de las imágenes que estaba entrándose a un plato acompañaba lo que significaba y principalmente el significado es poner a disposición y como hacemos en organizar la información pública del Estado ¿qué quiere decir esto? que cada organismo que produce información es pública tal vez hasta este momento ya tenía en función el papel hoy existe la tecnología para que pueda estar disponible en la web y ser actualizada por una interdente de tal manera que el plan es muy organizador desde que tenemos en la página de la pueda integrarse y esto sirva para la identificación del territorio para el reglamento de dispositivos públicos para que ciudadanos como ahora que tuvieran casitas que puedan utilizar publicidad llevarles a la escuela o de alguna manera la información pública que el ciudadano necesita esto es la información es claro que esto no es sencillo la información está y lo que tenemos que hacer es capacitar a los que producen esta información para que esto sea posible posible desde el punto de vista tecnológico y por eso llegamos 8 jornadas de capacitación porque entendimos que sin la capacitación de los técnicos y profesionales en estas normas temáticas va a ser imposible que veremos esta democratización de información por eso aplaudo que el ámbito inicial de esta jornada se le ha gracia porque incluso en estos últimos años a raíz de las normas tecnológicas se han creado carreras que se han creado en sistemas de información meteorológica que antes existían y que combinan naturalmente dos funciones que son parte de la geografía y parte de la informática como hoy tenemos muchos biógrafos que sabemos de informática y que tenemos muchos importantes de la geografía pero la idea es que esas carreras esas disciplinas se sienten en esta norma de la geografía y permitan devolver esas informaciones esto como política de Estado a nivel nacional también tiene su reflejo a nivel regional y a nivel internacional además es una situación que en Argentina se nos ocurrió y somos los avanzados en esto sino que a nivel regional hay trabajos en infraestructura de las espaciales en diferentes países y hace tres años se creó el ámbito de las Naciones Unidas un comité de expertos en el manejo de la información de las espacial esto quiere decir que ya están en el parálogo de las Naciones Unidas las empresas espaciales están en el parálogo de las Naciones Unidas y cuando algo se sabe que están en el parálogo de las Naciones Unidas siempre tienen un respaldo internacional mayor y digamos nosotros estamos en esa línea el país está representado en las Naciones Unidas en esta temática está discutiendo estándares y la información que se publica como publicidad está a nivel de estándares internacionales y lo que venimos a trabajar y a encontrarles y a capacitar es en estos estándares estas nuevas formas de comunicación y de información y por eso hacemos estas jornadas de capacitación porque entendemos que la única forma de poner la disposición de información es que la gente entienda de que la Naciones Unidas se la puede disponer cambiando el concepto anterior de que siento arriba de información y con eso tengo el poder entonces de alguna manera es un concepto de riesgo que de a poco se está identificando y entendiendo que se logra más compartiendo y publicando información integrar información de nuestro organismo que escondiendo o teniendo esa información como poder chiquito de trabajo ¿no? poder técnico poder no solamente lo que se está entendiendo de técnico sino también la política lo que se está entendiendo porque ven en este estructural de los espacés una herramienta de gestión muy importante ¿sí? Ustedes van a ver como cada nodo que se tiene en el ministerio en la provincia empieza a mostrar información que sirve la identificación del territorio que sirve la ciudadanía y sirve también como monstra gestión es lo que uno puede ir viendo a lo largo de una época así que en principio agradecer de nuevo a la facultad a la medicina a la a todo su equipo a Nora que estuvo al directo de hace tiempo a la también a el equipo de la Ingeniería el equipo de la facultad así que muchísimas gracias que puedan disfrutar la jornada bueno buen día bienvenidos bienvenidas a los profesionales que no son graduados graduadas no están orientadas a los funcionarios y funcionarias del nacional provincial municipios equipos técnicos de diferentes organismos realmente es un placer recibirlas recibirlas esta es nuestra aula 108 es la aula que además mantiene viva la memoria de las desaparecidas de la humanidad las desaparecidas de la humanidad no es un adorno es un posicionamiento cerca del 24 de marzo creo que vale la pena decirlo y es una alegría para nosotras para nosotros abrir esta jornada porque el enje en el que están centradas que Adriana nombró el eje de la digitalización es también un eje central de este proyecto para la facultad y para la universidad voy a hacer una serenísima misión personal yo soy la decana de una facultad que tiene 9 carreras 11 departamentos 23 institutos 14 universidades tengo una larga cantidad de campos para aprender y a veces me toca una persona de jornadas muy diversas pero soy profesora de educación soy profesora de investigación y estadística educacional y creo que entiendo mucho de que se trata esto comparto la visión y acompañé inclusive desde la ciudad de Buenos Aires en el que en el momento se llamaba carta escolar no sé si se siguiera llamando carta escolar creo que es el mapa educativo en la ciudad de Buenos Aires con chismos ministros y también desde ahí entendíamos la centralidad de la información ¿no? de la información que yo me deseaba para poder tomar las decisiones para poder participar movimientos de matriz y los flujos etcétera que son herramientas de gestión que obviamente tienen que ver con decisiones políticas finalmente porque a veces la información está la herramienta está y no está la decisión de llevar adelante el proyecto pero creo que estamos hablando de una dimensión de trabajo que no solamente recupera las tradiciones y la creación de los últimos años en términos de informática o en términos de conocimiento geográfico sino que también van creando los grandes problemas de cómo hacemos que nuestras sociedades vivan mejor porque de eso se trata nuestro trabajo ¿no es cierto? nos pueden encantar las herramientas técnicas nos puede encantar manejar un determinado programa o bueno o descubrir de qué manera podemos presentar mejor la información es fascinante pero cuando nos preguntó ¿para qué? ¿y para qué lo hacemos? y creo que lo hacemos para poder dar algunos aportes a cómo vivir mejor a cómo tener una sociedad más justa a una sociedad que todos que tenga en todos los habitantes una buena calidad de vida y creo que por eso a lo mejor está formada también en la facultad pensando que lo que estamos proponiendo es vivir mejor y por último también se lee lo que se haga en la facultad porque este trabajo de colaboración con organismos nacionales del Estado nacional en este caso el IGN la facultad tiene otros otros convenios también en desarrollo o para reformularse o representarse y esto hace a una visión que también es una visión de la privación ¿por qué trabajamos en conjunto? Nosotras no trabajamos en conjunto porque consideramos que tenemos el conocimiento concentrado y tenemos que derramarlo en otros y en otras trabajamos en conjunto porque reconocemos que en este siglo del siglo I hay muchos espacios en donde se genera conocimiento donde se generan problemas de conocimiento y lo mejor que podemos hacer con las herramientas que tenemos es actuar de manera colaborativa generar nuevos nuevos espacios generar nuevos conocimientos en esa interacción la universidad en este caso es un actor centrado en nuestra carrera de escografía y nuestro instituto de escografía creo que en este sentido ocupa un lugar de punta bueno está preguntándose todo el tiempo pero no pensamos que sea una relación de arriba abajo o de entrega o de largo en absoluto estamos pensando en que nuestra facultad y nuestra universidad se fortalece en diálogo con otras instituciones que también se fortalece en el diálogo con la universidad entonces creo que este es un camino que se está desarrollando apuesto que estas políticas de Estado continúen apuesto que este convenio siga viendo más frutos después de que va a ser así porque creo que estamos todos convencidos de la pena hacerlo y bueno para eso también nos convoco las convoco los convoco a que cada uno pueda fortalecer estos minutos de trabajo a futuro nuestra carrera de fotografía y ahí lo estoy en favorcito creo que en la fuerza de los materiales hay un tríptico sobre la carrera un tríptico sobre nuestra maestría nuestra carrera de fotografía tiene una una particularidad los trabajadores los trabajadores tienen muchísimo trabajo muchísimo trabajo no obstante es una carrera que es poco conocida es una gran pregunta ¿qué pasa? que tenemos todos los trabajadores trabajan todas las trabajadoras trabajan y no tenemos tantos estudiantes entonces vamos a fortalecer estamos haciendo loco en situación de bueno ¿cuál es el producto que se puede obtener de estudiar fotografía? que básicamente es muchísimo conocimiento y muchas oportunidades laborales y bueno los invito a seguir reproduciendo también este eco en relación con lo que hacemos en la facultad bueno por mi parte nada más quiero agradecer mucho porque los agradecimientos a veces son recicló pero desde la institución desde 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 lo central en la institución lo que hacemos es habilitar es tratar de que las cosas salgan pero no salen sino es por el trabajo de las autoridades de los departamentos de los institutos en este caso la comunidad de la facultad de los departamentos de los institutos sus graduados sus graduados sus profesores sus profesoras y sus estudiantes trabajaron un montón en y los estudiantes que también estaban por ahí trabajando entonces eso es nuestra comunidad y ahí quiero hacerlo con una en la institución particular y también felicitaciones porque eso está muy bien bueno muchas gracias aplausos